Vamos a averiguar si las personas oyentes saben lengua de señas. ¡Acompáñenme! ¿Sabes cómo saludar en lengua de señas colombiana? ¡Buenos días! ¿Te gustaría aprender lengua de señas colombiana en FENASCOL? ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Con mucho gusto! ¡Buenas noches! ¿Sabes cómo decir en lengua de señas colombiana, por favor, qué hora es? ¡Dios mío! Pues hora, no, no sé. Por favor, ¿sí? ¿Eso es por favor? ¿Ora? Como pudieron darse cuenta, en las calles, cuando les enseñamos a las personas oyentes algunas señas, querían aprender. ¿Y tú? ¿Quieres aprender lengua de señas? ¡Vamos! Ven a FENASCOL. Allí tenemos cursos de lengua de señas. Si quieres más información, puedes comunicarte a capacitación arrobafenascol.org.co 315-3056-924. ¡Vamos! ¡Contáctanos y aprende lengua de señas con nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!